Me cago en la virgen Un nuevo carro, hermano Un nuevo carro, hermano Un nuevo carro, hermano Ok Shhh Give me Woohoo Yo Oh my god Este es el paraíso, hermano Yuhuu Yuhuu Ok Let's try Oh my god Super disco passion Yuhuu 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 Yuhuuu Yuhuuu ¡Oh! 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 oh look man oh my god it's incredible I love this place oh 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 ah oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Qué pasada, tío! ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!